Los 6 mejores perfumes de vainilla que no podrás resistir. Estoy absolutamente enamorada de la Fruit Attraction Vainilla Sweet Tea au de Toilette. No soy una fan de los perfumes muy recargados, así que esta fragancia me resulta perfecta. La vainilla es dulce pero no empalagosa, y el aroma frutal es suave y ligero. Me encanta utilizarla en mi día a día ya que me hace sentir fresca y elegante. Además, tiene una duración bastante buena. Si buscas una fragancia suave pero deliciosa esta es una excelente opción. La recomiendo al 100%. He estado probando el perfume Women's Secret Tea au my secret, y estoy fascinada con su fragancia oriental y floral. El vaporizador es muy práctico y fácil de usar, además puedes llevarlo contigo a donde quiera que vayas. Es la fragancia perfecta para las mujeres que quieren sentirse femeninas y elegantes. Me encanta usarlo en ocasiones especiales, pero también es ideal para el uso diario. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier mujer que quiera sentirse especial. Es el regalo perfecto para ti o para alguien especial. Recientemente probé el Sis Aromas Perfume Pulverizador Vainilla y quedé encantada. Su aroma es una combinación perfecta entre dulce y suave, logrando una fragancia equilibrada que dura por horas en la piel. Además, el envase en spray permite una fácil aplicación, y su tamaño es perfecto para llevar en el bolso. Definitivamente, este perfume se ha convertido en uno de mis favoritos, y sin duda lo recomendaría a cualquier mujer que esté en busca de un aroma delicioso y duradero. Acabo de probar el agua de perfume de vainilla de Alisa Ashley, y debo decir que es simplemente exquisita. El aroma es dulce y seductor sin ser empalagoso, lo que lo hace ideal para usarlo tanto de día como de noche. Además, la duración es impresionante, ya que puedo percibir su aroma incluso al final del día. Me encanta que sea una fragancia versátil, ya que puedo usarla para ir al trabajo o para una cita romántica. Sin duda, recomiendo este perfume a cualquier persona que busque una fragancia seductora y duradera. Me encanta el spray corporal Victoria's Secret con fragancia para mujeres. La fragancia es fresca y duradera. Me encanta rociarlo después de la ducha para mantenerme fresca durante todo el día. También es perfecto para usar en cualquier momento del día para una fragancia fresca y femenina. Además, la botella es grande y dura mucho tiempo, por lo que es una excelente relación calidad-precio. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que esté buscando una fragancia fresca y duradera para su rutina diaria de cuidado corporal. He estado usando el perfume sangrado vainilla cappuccino durante unas semanas y estoy realmente impresionada. El olor es deliciosamente lujoso y se mantiene durante de 8 a 10 horas. Lo que es genial para mí que tengo un día lleno de trabajo. La fragancia es una mezcla de vainilla oriental y finas notas francesas, lo que lo hace irresistible. Además, el spray de 60 ml es el tamaño perfecto para llevarlo en mi bolso o de viaje. Definitivamente recomendaría este perfume para cualquier mujer que busque una fragancia duradera y sofisticada. Además, es un gran regalo para cualquier ocasión especial. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!